y cuando ellas dicen no es no esta ya le di como otras oportunidades pero la verdad que venía podridita ya porque por más que hice no la pude recuperar que cayó pudrición de corona y voy a deshacer mi trío porque ya creo que me estaba enfermando esa otra o será que me les entra agua cuando las riego pues así es bastante difícil y como aquí carecen de luz se me hace más difícil tenerlas así así es que con el dolor en mi corazón no voy a desarmar las estaré poniendo ahí pero con contenedor de estos así que descartaré el de vidrio definitivamente a mí no me da será que no les gusta la comunidad de estar juntas o será que yo no he tenido cuidado pudo haber sido cualquier cosa pero ya no lo haré más a la pondré juntas pero individuales juntas pero separadas juntas pero no revueltas dice el dicho si tiene bastantes raíces buenas pero de qué sirve si el donde salen las raíces nuevas eso ya está podrido así que esto es guardar de puro gusto ya lo he hecho varias veces y a mí no me funciona ahí cómo van a salir raíces nuevas ya está hasta negro y aguado está podrido pues así que con dolor en mi corazón esto se va a la basura esto ya se me va pudriendo si me está dando una hojita pero le había dejado el musgo un poquito ahí y tal vez por eso está más bonita porque miren está agregando las raíces ve estaba sacando raíces nueva pero lo mismo se me iba pudriendo ya aquí está una raíz ya podrida así que y ya me había amarillado una hoja de adentro para afuera y ahí se le ve lo negrito que ya se me empezaban a podrir las hojas también ya le arranqué esa voy a estar limpiando voy a estar lavando echándole agua oxigenada y alcohol 70% la tijera para cortar si es que hay que cortar pero pienso que en esta no hay que cortar pero en esta que tiene la sub vara que me abortó los pinpollo pero la planta está bonita y tiene una vara frustrada ahí que nunca creció a esta sí le voy a quitar las raíces podridas también estaré limpiando lavando y las pondré individuales para que ellas se repongan que la planta no está tan mala pero como yo quiero que se reponga y me de una varita desde abajo estaré cortando esta sub vara de todas maneras me abortó mis pinpollitos más fue el alegrón así que no que eche raíces porque miren no está tan rica de raíces está bastante pobre que se recuperen estas chiquitas pues todavía hay esperanzas con ellas y ésta se ve que es un color bonito miren la hoja el embés se ve morado ésta se ve que es blanca o rosadita tierna estoy convencida que en mi caso dejarle las raíces que vienen medias moribundas en el tapón es de gusto para mí porque siempre se arruinan y miren ya se estaba pudriendo el troncón también esta orquídea está enfermita dios quiera y se restablezca vamos a darle otra oportunidad que lo dudo bastante que se detenga porque la veo bastante malita pero la estaré lavando y desinfectando y a ver qué pasa y esto también le voy a arrancar esa raíz y está chiquitita que ya no tiene punta porque de gusto dejársela estuve cortando algo otra les corte todo lo podrido solo les dejé hasta donde se ve verde ahí le estaré poniendo después que la laven le pondré canela en polvo yo dejo hidratando las raíces un rato después que la lavo para luego ponerle canela y ya no no mojar el sustrato hasta en unos cinco días ya la hidrato todita otra vez cruda realidad pero cuando alguien descarta algo o a alguien siempre hay otro esperando ahí usarlo verdad tomar posesión de ellos así le paso a esta una de mis reinas de mis orquídeas mirenla pues ahí la he estado le puse más sustrato porque estaba floja y tal vez por eso no ha florecido pero ella está bien hermosa por dentro también tiene buenas raíces y por fuera ya las pueden ver así que no quedó exactamente cabalito pero mejor porque así yo ya sé que el agua va a llegar hasta donde termina la cinta roja hasta ahí va a llegar el agua para cuando la hidrate pero ella está en un plástico con drenaje así que no pasa nada y no topa hasta abajo aunque liquea un poquito no va a llegar a sus raíces pero yo no les dejo agua estancada no me gusta miren qué linda ya ni recuerdo qué color son sus flores ya no me recuerdo porque ya tiene como sus dos años que no nada de nada pero hoy la voy a mover del lugar la voy a poner donde pega más luz solar pues con el frío hasta mucho hacen mis pobres orquídeas pero si he tenido como dos o tres bajas como recuerden verdad ya los que me siguen desde el principio saben de que yo las compro ya a veces sin flores o ya traen las flores seca y a veces ya vienen malitas de la tienda y a veces a mí se me yo no soy perfecta entonces me les puede entrar agua entre las hojas yo trato de secar cuando veo que me pasa de que le cae agua en el acá arriba o entre las hojas trato de secarlas con un hisopo con papel toalla pero los accidentes pasan así que espero que el nuevo lugar le encante a ella aunque no creo que me quepa yo creo que a ésta le va a tocar el piso porque tiene las hojas muy grandes no creo que me quepa donde la quiero poner pues este es el mejor lugar que tienen mis orquídeas porque en el verano entran dos horas de sol por ese por esa hoja de la ventana entonces este por eso las que florecen en casa es en esta sección o en esa en esas dos pereza y le he tenido siempre y nada de nada la compré bebita y ya les he contado que no me florece pero sigo esperando como dice la canción algún día me sorprenderá estas son las que están en fila para florecer aquella se me estaba yendo por eso la puse ahí para que se recupere esto también se me estaba yendo y todavía tiene unas hojas medias tullidas ahí pero ya dio más raíces más hojitas así que espero que se quede y esta pues es la más nueva que ya está botando sus flores no está muy bien de de sus hojitas y raíces pero ahí estoy viendo a ver si se queda conmigo a veces ya vienen mal tratadas mal regadas o bien secas o bien mojadas entonces por eso no todas se quedan pero y porque carezco de luz como ya les digo pero hago la lucha hago la lucha por detenerlas porque se queden conmigo bueno de una vez les enseño cómo van mis arreglitos por acá no muy mal verdad allá tengo una lengüita de suegra atrás y pensar que ya soy suegra y por acá una actualización de mi arreglito pienso que no está etiolando la verdad no sé cómo es esa suculenta de allá arriba pero así luce la he puesto en uno de los mejores lugares también y así sucesivamente así que gracias a dios medio ahí entrecalada las hojas pero quedó espero que si me florezca este verano o a finales de año pero que florezca y estas gemelas pues así quedaron juntas pero no revueltas le limpiaré sus hojitas solo con agüita yo las limpio solo con agüita y casi siempre de lluvia pero si no hay de lluvia de la llave nada más que la dejo su par de noche en galones tapaditos les confiaré un secreto pero no me vayan a delatar miren ya estoy enladrillando el piso pero no vayan a contar que este es mi secreto jajaja ay no tengo llenadera no tengo remedio jaja bueno aquí seguimos quiero que se vengan las hojas para este lado pero no creo que lo logre así que van a estar con el calor de ese foco que es especial para plantas la lámpara que está allá de colores y esta otra por eso me atrevo a ponerlas en el suelo pues eso ya va a pasar su temporada ya el jacintillo se está desmayando ya le vamos a ir buscando otro lugarcito y así luce este jardín no hay sol como ayer y como varios días que no hemos tenido sol anantes anantes las plantas aguantan porque allá sale el aire caliente y pasa por todo el jardín y en el verano el aire helado así que anantes sobrevive mi jardincito pero con tal de ver verdes aunque no vea colores pero si si duran las florecitas ahí hay todavía unas que otras mi hijo me presto esa mesa y ahí lo estamos dando uso y tengo esa amaranta en agua porque por tierra así sin raíces no se me da y miren mi cuna de moisés está bella con ella me despido pásenla bonito feliz día y que dios me los bendiga saludos y ahí Gracias por ver el video.